¿Por qué no puedes? ¿No puedes? ¿Puedo? Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu cuello Y después me despierto en tus mentes Y si es tu sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Sé que la cosa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Y no sabes que estoy colgando mis manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando tus manos Te envío poemas, te envío uniletra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos sonando en Marbella Y cuando estuvimos con Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está escondando en tus manos Cuidado 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 en tus manos Cuidado en tus manos Cuidado en tus manos Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado en tus manos Cuidado en tus manos Ya mi papi ya está bien, gracias Gracias por preguntar Tu papá estaba enfermo Sí, estaba enfermo Pero ya está bien Que bueno, gracias a Dios Pero él vive en Honduras Ah, él vive en Honduras Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos sonando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Mi corazón está colgando Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Está colgando en tus manos Mi corazón está colgando Me gusta esta canción ¿Cuál es? Esta de Rey Sabes No pido nada más Que estará entre tus brazos Yo vive todo el mal Que todo ha renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Quiero empezar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré ¿Qué pasó? Esta bolita está bolita Como agujer en un pájaro Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginas Sabes Te quiero confesar Que te encuentro inexistible No dejo de pensar Quería lo imposible Porque dame cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como agujer en un pájaro Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Ando de remando y me huele todo Parezco bien Tampoco así ¿Cuántos años tienes tú? 24 y tú 24 también ¿También? ¿Eres el 98? Sí Mira Mira Soy del 1998 ¿Yo también? No Tenemos la misma edad Sí ¿De qué mes de? Marzo Marzo 9 Soy dos meses mayor que tú Aún sí En enero En enero En enero En enero Cuando llegaste tú Te metiste en mi sed Me encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tanto tiempo busqué No te gusta No te gusta No te gusta No te gustan No te gustan No te gustan No te gustan Ahorita ponen La de Y llora Y llora No sirve No te gustan 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 ¿como se llama? se llama y llorar de jessie joy hola del final un poquito enfermito pero bien ay no ah si te digo hagamos like dice carolina me alegro que sea es esta verdad y hola jose hola wilfredo wilfredo era bogosena hola hola wilfredo hola 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 hola